Esto es lo último en noticias. ¿Les parece si saludamos en esta mañana a nuestras señales en directo aquí en la capital de la república? Francisco Zúñiga y Olman Ucles, además en el 911, Lorenz Ayana Bulles. Vamos también a informar sobre la captura que han realizado en las últimas horas a un hombre vinculado supuestamente a una muerte múltiple en Comayagua. Comenzamos el noticiero contigo, Francisco Zúñiga. Buenos días. Aldo Enrique, es un gusto saludarte a esta hora de la mañana, igual que a nuestros televidentes. Bajo fuerte lluvia, la capital de la república, y aquí estamos, listos como siempre. No importa la lluvia, no importa el calor. Lo importante es generar noticias y llevar a nuestros amables televidentes. Su comisario Juan Savión, una captura de impacto se ha dado en poco tiempo, se ha detenido a este individuo que supuestamente asesinó a su cuñada, a su suegro, y hay un niño gravemente herido. Muy buenos días, su comisario Juan Savión. Muy buenos días, teleauditorio de hoy mismo. Efectivamente, como Policía Nacional, tuvimos conocimiento de un hecho violento en San Jerónimo, Comayagua, donde mueren dos personas, padre e hija. En ese sentido, se han iniciado de manera inmediata las investigaciones, permitiéndonos dar con el principal sospechoso de haber cometido este hecho violento. Cabe mencionar que en el mismo hecho resultaron con lesiones otras dos personas, las cuales están recibiendo atención médica en un centro asistencial. El expediente investigativo que se realiza en torno a ese hecho nos permitió localizar y detener en las últimas horas al principal sospechoso, una persona de 42 años de edad, del sexo masculino, a quien al momento de su detención se le ha encontrado un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, la cual sería el arma que habría utilizado para quitarle la vida a esas dos personas en San Jerónimo. Las dos personas que perdieron la vida eran padre e hija y la relación que tenían con el presunto asesino era ex-suegro y ex-cuñada. En el mismo hecho salieron lesionadas otras dos personas. Esta persona detenida será puesta a la orden de las autoridades competentes por presumir la responsable del delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa e igualmente por tentativa de femicidio. Son dos personas las fallecidas, me confirma su comisario Juan Sabión. Así es, son dos personas las fallecidas, padre e hija, y la relación que tenían con el victimario, con el supuesto victimario, es ex-suegro y ex-cuñada. Es una captura de inmediato, una vez transcurridas las horas. Este incidente ocurre en San Jerónimo, Comayagua. Esta persona es aprendida en Ojo de Agua, también en Comayagua. Así es, la captura se ha realizado en el sector, como usted bien lo mencionaba, y muy importante para poder esclarecer este hecho, que también se le ha decomisado el arma de fuego, la cual habría utilizado, y que sin duda alguna esta será analizada en los laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones para poder determinar de manera científica que esta haya sido el arma utilizada. Gracias el subcomisario Juan Sabión. Aldo Enrique, Jacqueline Redondo Vázquez, Claudia, Patricia Almendares. Después de este contacto, en cuestión de minutos les cuento, aprendida una banda, seis integrantes. Ya nos va a explicar don Juan Sabión quiénes son, por qué han sido capturados. Mientras tanto, con esta lluvia que cae sobre la capital de la República, Aldo Enrique, Jacqueline Redondo, con ustedes, Claudia Almendares. Buenos días.